qué tal amigos bienvenido a otro nuevo videito más en esta vez vamos a hacer tres pocos ok acompáñenme vamos a ver cómo nos va hoy en este día primeramente dios nos va bien acompáñenme amigos vamos allá y 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 porque y y ¡Gracias! 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 Y ya está. 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 Y ya está.